¿Por formar un grupo y venir esta noche aquí a subiros al escenario? Bueno, pues nosotros nos dedicamos también profesionalmente a esto, pero también yo creo que de vez en cuando hay que dejar de lado lo profesional y juntarse los amigos. Y pasárselo bien. Para pasarlo bien y para tocarlo, que a uno también le toca un poco la patata. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué planes de futuro tenéis este grupo? Nada, de momento, pues tocar aquí en salas de Salamanca. Ya no tenemos tampoco ninguna pretensión, más que pasarlo bien y... Y daros a conocer un poquito también. Sí, bueno, al final si vas tocando por los bares la gente te conoce. Claro, si puede ser hombre, pues que os vayan conociendo un poco, que seguro que sois muy grandes aquí en Salamanca. Claro, no sé, y bueno, lo mejor de todo esto yo creo que son los compañeros que tengo. Estoy con Oscar Sánchez al bajo, con Javi Torres en la guitarra y con Carlos de la Calle en la batería, así que son unos grandes musicazos. Pues seguro que sí, yo tengo muchas ganas de oíros tocar. Muy bien, hemos venido a ver este concierto, increíble, súper bien la chica, impresionante. ¿Qué te ha parecido la voz, el grupo tocando, los músicos que tienes? Todo, la voz, la música, ha hecho covers en plan versiones diferentes, todo súper bien, súper bien. ¿Has escuchado ya cantar aquí en Paquipa, ahora mismo? Los he escuchado en otras agrupaciones, pero cada uno de ellos fenomenal. Son fenomenales. Buenísimo, os recomiendo que los vengáis a ver. ¿Y habías venido ya más veces a ver grupos de música o monólogos aquí al Paquipaillau? Sí, alguna vez más he venido. O sea que no es tu primera vez aquí. No es tu primera vez. Bueno, ¿y qué tal se pasa aquí las noches? Muy bien, muy buen ambiente, muy buena música y recomiendo a todo el mundo que vengáis a las Jams de Salamanca, que merece la pena. ¡Gracias! 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 Gracias.